Realmente te felicito, me parece que la labor que ha hecho la Fundación Libertad ha dejado, está dejando una huella muy importante en la sociedad y bueno, yo no quería faltar a la casa de un amigo para acompañarlo en algo que es importante que es un aniversario. Es circunstancial que en este momento me toca ser Ministro de Producción de la Nación lo más interesante para ustedes que son todas personas que están en la actividad productiva es que les cuente más o menos qué estamos haciendo y cómo estamos viendo las cosas, me parece. La realidad es que parece que hiciera dos años que estamos en el gobierno, han pasado muchísimas cosas, hemos tenido, creo que son 70 días de una acción vertiginosa, pero tuvimos, Gerardo hizo referencia a la experiencia de la Fundación Pensar, tuvimos la suerte de estar muy bien preparados para asumir el gobierno. Nosotros teníamos fe de que Mauricio iba a ser presidente y por lo tanto nos preparamos muy bien y bueno, ya los últimos meses había cerca de mil personas ya trabajando en la Fundación Pensar en 150 equipos, llevando adelante los planes de gobierno y bueno, trabajando en equipo. Esto hizo que nosotros tuviéramos un, primero un debate, imagínense lo que fueron los debates respecto del levantamiento del CEPO, la pelea de economistas. Pero, bueno, llevamos adelante un plan detallado, lo estamos cumpliendo. Yo llamaría para hablar de los temas económicos solamente, los temas que los separábamos en económicos, institucionales y sociales. Para hablar de los temas económicos, yo le diría que lo que nosotros hicimos fue un plan que lo llamamos de normalización de la economía. Y en ese plan de normalización de la economía había varias etapas y las fuimos cumpliendo. Entonces les cuento qué es lo que hemos hecho y hacia dónde estamos apuntando. Las primeras, una de las primeras decisiones que tomamos fue la normalización del comercio internacional. ¿Se acuerdan que habían dejáis, las famosas dejáis, la imposibilidad de importar, la falta de divisas? Bueno, lo primero que hicimos fue levantar este sistema que nos provocaba graves problemas con la Organización Mundial del Comercio. Y de aproximadamente 20.000 posiciones arancelarias que tiene el nomenclador arancelario, 19.000 las hicimos automáticas y alrededor de 1.000 las dejamos como licencias no automáticas con el afán de tener claro qué cosas no afectaban en principio el empleo de los argentinos. Pero abriendo lo que yo llamo el cepo a la producción. Después de eso, bueno, levantamos, pusimos en marcha rápidamente las expectativas que tenían el sector agropecuario, bajamos las retenciones. Después de eso vino un momento difícil que fue la unificación cambiaria o el levantamiento del cepo. Que bueno, como les digo, era una decisión muy difícil de tomar. De hecho, muchos economistas importantes decían que no era posible hacer eso. Y bueno, todos los economistas de la oposición decían que era imposible levantar el cepo. Y yo diría que además muchos empresarios y tomadores de decisión pensaron que iba a ser muy difícil. Por lo tanto, cuando decidimos que íbamos a levantar el cepo, antes de hacerlo ya muchos habían subido los precios asumiendo que el dólar iba a llegar a 25 o 26 pesos. Bueno, superamos la etapa que fue más complejo de lo que parece. Porque unificar el tipo de cambio no era solamente liberar el flujo de compra y venta de dólares, sino que además era liquidar el stock de una deuda comercial que tenía toda la economía argentina con el exterior, con proveedores del exterior, que ya no nos daban más crédito de cerca de 10.000 millones de dólares. Y que nosotros asumíamos que iban a ejercer una presión sobre la divisa muy importante y que por lo tanto ponía en peligro la estabilidad de la divisa. También el hecho de que hubiera estado prohibido durante tantos años la distribución de dividendos. Entonces había muchos dividendos, alrededor de 5.000 millones de dólares de dividendos no distribuidos que también podían recibir esta presión. Levantamos el cepo, tomamos una serie de decisiones que no les voy a contar el detalle que tuvo que ver con encarar estos problemas y bueno, pudimos llevarlo adelante. Sacamos una gran cantidad de restricciones y de información abusiva que se le pedía a las empresas para controlarle los precios, la rentabilidad, la producción, etc. Y bueno, finalmente, para terminar, creo que en lo que ha pasado en lo histórico es la información de ayer. La información de ayer es muy importante porque el arreglo con los holdouts nos pone a la Argentina en una posición de tomar crédito. Cuando uno dice crédito, bueno, es credibilidad, es confianza, es inversiones y es empleo. Y esto es lo que va a ocurrir. Al referéndum, por supuesto, de la aprobación del Congreso Nacional, pero que creemos que, por supuesto, vamos a tener un camino abierto ahí para terminar de una vez por todas con esto que ha sido el default de Argentina durante 15 años. Si hacemos esto, se va a ver muy fortalecido el plan financiero, se va a ver muy fortalecido nuestro plan fiscal y nuestro plan monetario y por lo tanto no tenemos duda de que se va a derrotar de una vez por todas la inflación. En un plazo, hay una cadencia de la inflación. El año pasado se aumentó la base monetaria en un 50%. Obviamente, ese desastre, por decirlo de alguna manera, tiene los efectos que se van, digamos, decayendo y que llevará algunos meses. Pero estamos muy confiados, tenemos un muy buen equipo, todo lo que nos habíamos planteado se va cumpliendo y ahora empiezan otros desafíos, que son los desafíos de la producción, de la transformación productiva, del crecimiento y del empleo. No hay un buen escenario, los que están en el sector industrial lo sabrán, por varias razones. Una de las razones es la situación de nuestro socio principal en todo lo que tiene que ver con nuestros productos industriales, que es Brasil. Pero bueno, son circunstancias que tenemos que paliar, para eso estamos tomando algunas decisiones y algunas medidas. Y bueno, vienen los años de crecimiento. Nosotros, cuando estuvimos trabajando también en la Fundación, durante un año, estuvimos evaluando las inversiones que se habían tomado, decisiones sobre hacerlas, básicamente las compañías grandes, las compañías nacionales grandes y multinacionales, que habían, la propia gerencia, el propio management, había avanzado en ver cómo se crecía, pero que las decisiones de inversión se habían tomado, pero que no se habían llevado adelante por una serie de razones obvias. Esas inversiones suman alrededor de 20, entre 20 y 25 mil millones de dólares. Entonces decidimos hacer una agencia de inversiones para, yo llamo, aterrizar estas inversiones en el corto plazo. Estas inversiones van a generar empleo, van a ampliar la cadena de valor, van a generar exportaciones. Así que eso es lo que, donde estamos parados. Yo les quería hacer un panorama corto, no quiero extenderme tanto, pero me voy a quedar acá, los que quieran, seguro que hay un montón de preguntas respecto de los detalles. Mucho del comercio internacional, mucho de cómo sigue esto. Va a haber un sesgo de muchísimo apoyo a las pymes en nuestro gobierno. Nosotros queremos que no haya duda de que este gobierno es un gobierno que apoya a las pymes. Y por lo tanto, y no es el apoyo solamente crediticio, como la mayoría de la gente piensa. Tiene que ver con hacerles la vida fácil en todo sentido. Sacarles todos los obstáculos que tienen las pymes para crecer. Así que en esto estamos trabajando. Esperemos que nos vaya bien. Si nos va bien, creo que nos va a ir bien a todos. Lo que les puedo garantizar es que nosotros queremos escuchar, aprender, si es necesario cambiar, pero vamos a estar trabajando todo el tiempo incansablemente. Bueno, muchísimas gracias.